A ver, ¿está conectado Evo? Evo, ¿estás ahí? Sí, 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 habla Evo. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Qué bueno escucharte Evo, te escuchamos muy bien. Igualmente a usted. ¿Con qué radio hablo? ¿Con quiénes? Estamos acá en Radio Rebelde. Mi nombre es Julián Saúd, está Jimena Riveros y Julián Andreu. ¿Cómo te va? Aquí, yo soy el primer boliviano y argentino disciplinado con tema de cuarentena. Ni un medio paso a la calle. ¿Estás cumpliendo la cuarentena? Le decimos a alguno que está medio depitado. Estás acá exiliado en la Argentina, esto hay que decirlo, y estás cumpliendo tu cuarentena. Al cien por cien. Bueno, Evo, obviamente habíamos pensado una recontra entrevista y que no vamos a tener mucho tiempo para poder esplayarnos. Si te parece que queremos ir al hueso directamente, nosotros cubrimos todo lo que fue el golpe que sufriste vos, el MAS y todo el pueblo boliviano de manera casi ininterrumpida durante dos semanas. Recordemos, desde el 20 de octubre que fue el día de la elección, las urnas, hasta esas largas semanas, me imagino para vos, casi dos o tres semanas que terminaste saliendo de Bolivia. Para nosotros fue muy dramático, todos esos episodios. Pero, yendo al grano, Evo, ¿cuál fue la decisión? ¿Por qué terminaste saliendo de Bolivia sabiendo de que, me imagino, vos no querías irte, de hecho lo has contado, dijiste patrio-muerte, pensando cuando tus compañeros te decían, compañeras, vayámonos, Evo, hay que estar vivos para lo que viene. ¿Por qué tomaste la decisión? Y me imagino una decisión muy difícil en ese momento. Bueno, primero escuchando, muchas gracias por el contacto, escuchando al vicepresidente, algunas ministras, ministras que estaban conmigo ese día, algunos asambleístas nacionales, entre ellos la hermana Salvatierra, y también algunos dirigentes nacionales del CONALCAM, y ellos decían, para salvar el proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo. Y creo que tenía razón, por eso ahora seguimos fuertes, primeras a las encuestas, aunque fuera de Bolivia, siempre contactándome, acabo de hablar con muchos de nuestros candidatos, compartiendo algunas experiencias de campaña, recibiendo sus propuestas, mejorando las propuestas, también recomendando algunas sugerencias para la campaña, con asambleístas, con candidatos, candidatas permanentemente, día y noche. Y, segundo, yo dije, en mi gestión no puede haber muertos a bala. Claro. Porque al día siguiente, los movimientos sociales se convocaron, me refiero para el 11 de noviembre del año pasado. Porque hasta ese momento, solo había dos muertos, que en Montero se, en que se desagradaron, fallecidos. Y yo siempre recomendé a las fuerzas armadas de la policía, no pueden usar armas contra el pueblo. La arma no es contra el pueblo. Y no podía ser como Gonzalo Sáenz gozaba, usar armas para meter bala al pueblo. Y no hay que eso. En vez de usar armas, evitar a la policía, es contra el pueblo, prefería denunciar. Todo por defender la vida, por respetar la vida. Porque para mí, la vida, el derecho de la vida está por encima de cualquier derecho. Ahora, Evo, pero había una posibilidad de quedarse y dar la disputa en Bolivia. ¿Cuál fue el hecho? Digo, porque me imagino, no es común, más allá de que no tenemos tiempo ahora, pero la gente lo sabe, por lo menos nuestra audiencia está muy informada con respecto al fraude y los manoseos por parte de la OEA y Almagro, el titular de ella, a tu país y a tu gestión. Ahora, ¿por qué deciden irse? Digo, ¿por qué no la opción era quedarse en Bolivia? ¿Cuál fue el dato? ¿Hay un hecho concreto que a vos te dijo clic, me voy, nos vamos? Ya, mira, si me quedaba, yo con el pueblo, policía contra el pueblo, contra el gobierno, Fuerzas Armadas también. Si se ven en casa de la residencia, era masacre, 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 en gestión de Evo, y todo hubiera hecho la culpa a Evo. Así como Gonzalo 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 se hizo en 2003. Entonces yo dije, le hice mis mensajes del Twitter del día lunes 11. Paren, no vale ir a la masacre. Igual masacró, lunes, marzo, toda la semana. A ver, que somos defensores de la vida. Defensores, o sea, por supuesto la igualdad. Y cuando la policía de Fuerzas Armadas se vuelca, no hay otro camino de cómo evitar los muertos. Ese era un principio básico. Pero además de eso, yo tenía dos caminos, el camino de razón. Y ahora me están informando de eso. Bien, me mataban. Hubieran pasado como en Chile con Salvador Daliende. Y ahora comentar, ya han escuchado a alguna gente, que tenía que mandarme a Estados Unidos. A Estados Unidos. Por eso, algunos compañeros me decían salvar nuestra revolución democrática y cultural. El proceso de cambio es salvarnos la vida de Evo. Y no estaba convencido. Ahora me he convencido. Porque el plan de Estados Unidos era proscribir al MAS. Cuando no pudieron, como decía el MAS, ahora dicen, MAS sin Evo. Hasta ahora siguen diciendo que el Evo no puede volver. Tampoco más se puede volver al gobierno. Pero ahora sí, pero tengo una primicia. Creo, ahora están garantizadas las elecciones. Esta madrugada. Esta madrugada, en la ciudad de La Paz, se han reunido el equipo Carlos de Mesa con la gente de Áñez. Y han decidido que Áñez va a apoyar a Carlos de Mesa. Entonces digo... Se va a la candidatura a la presidenta de facto de Bolivia. Sí. La presidenta de facto de Bolivia va a apoyar a Carlos de Mesa. Creo que ya está en algunos medios de comunicación. Están diciendo que Áñez va a plantear a Mesa. Y además de eso, sospechosamente ayer, en esa intervención chamboneada de la Áñez a Mercosur, dice que va a garantizar las elecciones. Y seguramente también preparado. Pero la información de esta madrugada, totalmente confirmado. Y acordaron que la Áñez va a apoyar a Mesa. ¿Con qué planteamientos? Pues si se juntan, la segunda o la tercera fuerza, que está en la encuesta, quiere decir que está delante de las elecciones. Porque queremos que se garante elecciones. Estamos convencidos que es su derecho. Unirse. Tiene un solo programa, felizmente. Porque en este momento, ¿quién es el gobierno con el gobierno de facto? Los milistas. Ahora, Evo. Medivistas. Los 20 años de nuevo liberalismo. Ahora, Evo. Pero vos confirmás que el candidato de la derecha va a ser Carlos Mesa. Y Áñez va a llevar adelante esa figura. Estamos hablando de la última elección, la que justamente terminó con el golpe de Estado en Bolivia. Estamos hablando de tu oponente en la elección, Carlos Mesa. Y Arce, como candidato del MAS, ¿está garantizado que él va a ser el candidato? Hay otros candidatos. De Camacho, de Tuto, de otros pequeños partidos. Esos participarán, por supuesto. Pero lo de Áñez, repito nuevamente, una gran elección de esta madrugada, a la cabeza de Carlos Mesa decidieron que Áñez va a apoyar a Carlos Mesa. Eso sí está garantizado. Por ahora, va a haber algunos planteamientos. Esperamos que coinciden esos planteamientos y no sea algo... Bueno, después que se den acuerdos, pero yo creo que sí. Porque es instrucción, instrucción de Estados Unidos. La semana pasada nos dijeron que Estados Unidos está exigiendo que Áñez denuncie su candidatura. Porque los asesores de campaña son norteamericanos que hicieron campaña para Gonzalo Sanzosada. Por ejemplo, Robert Song, experto en hacer campañas. Él está acompañado en la campaña y desde allá dijeron que Áñez tiene que renunciar. Creo que lo que hicieron esta mañana es solo cumplir con los mandatos de Estados Unidos para que podamos juntarse para las elecciones. ¿Qué nos interesa a nosotros si hayan elecciones? Por eso digo, creo que hasta ahora sí están garantizadas las elecciones. Ahora, esperá, ¿por qué? Explicanos, Evo, ¿por qué vos crees que porque definen que Carlos Mesa es el candidato, eso a vos te da la pauta de que va a ir a elecciones? ¿Cuál es la lectura en términos políticos? Perdón, a ver. No, digo que ¿por qué vos al entender de que de que Áñez y Mesa llegan a un acuerdo están confirmadas las elecciones? ¿Por qué ese era el problema que tenían para no ir a elecciones? Ellos tienen problemas internos. Todos estos son de la derecha. Algunos son de la derecha moderada o de la derecha racista. Esto es su diferencia. Son derecha a la derecha. Entonces, repito nuevamente, ¿quién gobierna en este momento? Los que han gobernado los 20 años del modelo no liberal. De 85 hasta el 2005, milistas, adenistas y menedistas. Están gobernados en este momento. Por una cuestión de admisión personal de grupos, se dividen. Pero, a este paso, nosotros ganamos casi con 20% de diferencia. Eso es un encuesto de ellos, se conocen. Y, al ver las encuestas, obligados a unirse. Por lo menos uno le va a dar apoyo a Mesa. Eso es, seguramente está buscando ganar o ir a la segunda vuelta. Duro que pueda la segunda vuelta todavía. Evo, este es otro dato, o sea, porque, por supuesto, la información acá llega muy filtrada. Vos estás diciendo, de que esa diferencia muy justa que existió entre Mesa y vos, que a vos, vos fuiste ganador por más de 10 puntos, después se terminó demostrando que fue así. ¿Esta vez sería de 20 puntos? Sí, sí, porque el pueblo está indignado contra la derecha y sobre la gestión de la Añez, de la dictadura de grupos golpistas. Está decepcionado. Las nuevas generaciones ahora se han dado cuenta cómo se vive con un gobierno derecha y cómo se vive con un golpe del Estado. Los mil empresarios no han destrozado la economía, no hay presencia del Estado, hay mendicidad, crece la pobreza rápidamente, en casi ocho meses destrozó la economía. Todos dicen, ¿no? Cuando vuelva al MAS, vuelva al Evo, a Bolivia, no a la presidencia. Entonces, ese indignado ha crecido y a este paso, se acuerdan a nuestras encuestas, ganar con más del 20%. ¿Saben ellos? ¿Saben Estados Unidos? Se obliga a unirse. Y esta, repito, no te obedece a esta instrucción de Estados Unidos de unirse y esta mañana, esta madrugada, confirmaron esa unidad. Espero que se consabiera. Creo que son fieles obedientes a las impulsaciones que vienen de Estados Unidos. Van a cumplirlas. Es muy importante, es muy importante. Si Jimena Rivino es mi compañera, te quería hacer una pregunta. Evo, volviendo al momento del golpe, ¿vos crees que se subestimaron ustedes el poder que tenía la derecha para infiltrarse en las Fuerzas Armadas? Nos han sorprendido los comandantes que tenían mucha confianza y yo sigo pensando debe ser algo de dinero. No creo que sean gratis. Conocí desde el teniente coronel, alumnos oficiales muy comprometidos, muy sacrificados, hicieron muchas cadenas para ser general y ser comandante. Pero de noche a la mañana cambiaron, aunque tengo las últimas informaciones, había corrido un impero dentro del mando militar, dentro del Estado Mayor. y el registro no es de plata, pero quiero que sepan, el 14 de junio, 14 de junio, el Estado Mayor de Ejército, paquete, paquete, paquete de plata. confiné con acción de inteligencia, y dijeron unos 30 millones, otros 50 millones de dólares, los mismos oficiales. La plata no se maneja pues en cajas, en maletas, la plata se gira por banco, todos son prendidos. En este momento las fuerzas armadas están fracturadas, no hay unidad, no hay liderazgo, porque el comandante en jefe tiene muchos problemas. Hay comandantes patriotas, y además de eso con temas de ascenso, peor todavía, nosotros, yo siempre respeté la institucionalidad de las fuerzas armadas, quiero que sepan que a mí tenían mucho respeto las fuerzas armadas porque a veces el único presidente civil que había prestado el servicio militar obligatorio desde la Fundación de la República. A mí te conozco las fuerzas armadas. Y como sabemos respetar la institucionalidad, pues aquí no se respetan en vano la intimidad, en vano la calidad militar, en vano los méritos que hacen para llegar al general. Y ahí se mojaron la tropa, por decir, con su comandante en jefe de las fuerzas armadas, pues no, ahora no, queremos que vuelva el MAS al que respeto la institucionalidad. Solo vienen tantos documentos van saliendo de manera incógnita, por decir, expresándose molestia. Eso es importante, Evo, ¿estás llegando información de altos funcionarios del Ejército de que quieren que vuelva el MAS al gobierno? si no son del Estado Mayor, no del Estado Mayor, sino de los comandantes regionales, oficiales, ni quiere decir los suboficiales, ¿sí? Los comandantes de la República se comunican muy interesantes, no quiero develar mis secretos, se comunican para expresar nuestro apoyo, solidaridad, cuestiones de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, pero también yo digo que si ellos hicieron eso por algo que pasó desde arriba y salió el MAS a la instrucción del gobierno de facto de ser política, lo saben ellos. a veces y pues se aventuran también. Evo, ¿cómo andás? Julián Andraute habla. Adelante. Vos me contaste recién que hay un descontento y que creció la pobreza y que hay un desmanejo de la cuestión. ¿Vos crees que influye también la situación de la pandemia y ese mal manejo de la dictadura de Añez sobre la población? Lanzó en cuarentena sin ninguna planificación. Lamentablemente. Y intentó hacer obedecer al pueblo a cuarentena con tanques de guerra, con fusiles, con gases, con defención, persecución, no puede. Ahí inclusive millaron la vida de las Fuerzas Armadas, de estas de enojaron las Fuerzas Armadas. Siempre hay problemas. Yo tengo por ejemplo, yo tuve el problema de agua, faltó agua y la paz. Convoqué a las Fuerzas Armadas, compramos agua, son los soldados casa por casa con agua. El pueblo feliz de sus Fuerzas Armadas. Faltó pan, nos sabotearon, no faltaba pan. Especularon para que no hay culpa, por culpa de Evo no hay pan. Los intermediarios, los planificadores, hemos mejorado las instalaciones de planificación de los cuarteles, hacer planificar harina y repartir pan. Los compañeros han evitado que haya especulación y que suba el peso del pan. Hay que repartir bonos a los niños, a los viejos en lugar alejados, con las Fuerzas Armadas. A veces a pie, a veces en lanchas, a veces en helicópteros, llegando los militares a dar bonos y ventas. Querido, respetado, las Fuerzas Armadas. Eso no hubo. No hubo en este gobierno. Más bien, las Fuerzas Armadas con armas, con balas, matando, ¿no? Usando a la Biblia para matar. Y no fue entonces que no había ninguna planificación. ¿No? Habrá bonos, bonos que van a matar 500 estudiados. Y ahí, ya a partir de ese momento perdió porque no había presencia del Estado para combatir la pandemia. Yo dije, Bolivia tiene dos pandemias, contra la vida y contra la economía. Contra la vida, coronavirus nos matan de vivos y el gobierno, de facto, nos mata de hambre. Se han suicidado con venezuelos, con venezuelas, papás con ocho hijos, ¿no? Y en etapa económico, con cuarentena, se paraliza el aparato productivo y este gobierno empieza a privatizar, paralizar todas las obras. y el último decreto supremo de 1985, el 2160, nueve, el 2160, este decreto supremo 42, 72, con 102 artículos y varios artículos transitorios. Es privatización. Estamos con eso. Evo, nos tenemos que ir, cerramos el programa y déjame preguntarte, ayer hubo en el Mercosur una acción por parte del gobierno argentino de levantarse cuando habló de Áñez y te quiero hablar de la región y quiero que le abres a los bolivianos que seguramente te están escuchando, las bolivianas y que esperan que vos vuelvas a Bolivia y que sabemos que eso no depende de vos porque lo harías hoy mismo pero me imagino que tienes ganas. ¿Cuál es el mensaje a las bolivianas, a los bolivianos que despertaste, no vos, sino todo un movimiento a tu cabeza pero de que de esa situación oprobiosa que vivían las bolivianas hasta la llegada del MAS al gobierno? ¿Cuál es el mensaje a estos bolivianos que no pierden las esperanzas incluso en este momento? Bueno, primero, no tengo nada que comentar sobre el Mercosur por razón del refugio. Sí, está claro. Segundo, aquí en Argentina hermanas y hermanos tenemos una enorme responsabilidad durante el triunfo. Yo les decía antes de la pandemia en la reunión con los 350 referentes tenemos empadronados 161.000 cada 70.000 es 1% del padrón nacional nuestra meta era obtener 140.000 2% si en Bolivia obtuvieron su candidato 49% no hemos ganado la primera vuelta pero con el 2% de votos de los bolivianos en Argentina podemos llegar al 51% y de aquí podemos garantizar el futuro de Bolivia de aquí podemos garantizar la democracia y recuperar la patria y saben mis hermanos y en Bolivia con seguridad todos esperamos que volvamos trabajar conjuntamente como hicimos para abrir este carril de Bolivia solo para terminar volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano muchas gracias Evo un abrazo enorme muchas gracias por esta conversación y ojalá esto se resuelva pronto un abrazo enorme enorme muchas gracias hasta pronto gracias Gracias.